Aralúa, brancalúa, polocio subí tamá Durme a noite e cala viña, canta fonte o seu cantar As lembranzas d'outro tempo, a memoria o vida má Alegria rebeldeiras da pasada moceba Bueno, estamos grabando mi primer CD junto a Rasa con muchísima ilusión E iría esperando que este pronto listo e que todos lo podáis escuchar Un abrazo 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 Un abrazo